Beatriz Grieg no duda en exhibirlo, siempre causa sensación Su mirada limpia y transparente y su cara angelical Son espejo claro y permanente de su gran sinceridad Zapatitos de tacones altos, luce con vistosidad Cuestidito muy bien entallado, gracia tiene al caminar Barbie Beatriz de buen porte y bien vestir Barbie Beatriz de radiante sonreír Muy encariñada con su novio la flamante Beatriz En un auto nuevo color rojo se pasea por allí Un nido de amor se han agenciado donde van a compartir Barbie Beatriz junto a su amado lo que tiene que venir Con inmejorables perspectivas se proyecta Beatriz En su profesión de ingeniería de brillante porvenir Tan guapita, linda y jovencita la preciosa Beatriz Goza de lo que le da la vida y se siente muy feliz Barbie Beatriz de buen porte y bien vestir Barbie Beatriz de radiante sonreír Además de su belleza Barbie Beatriz Hace gala de virtudes dignas de admirar La dulzura y buen carácter son en Beatriz Cualidades que conviene siempre resaltar Barbie Beatriz de radiante son en Beatriz 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 Barbie Beatriz de buen porte y bien vestir Barbie Beatriz de radiante sonreír Además de su belleza Barbie Beatriz Hace gala de virtudes dignas de admirar La adultura y buen carácter son en Beatriz Cualidades que conviene siempre resaltar